y hey como estan gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno continuando con los tutoriales de alma linux y antes que nada hay que recordar algo disculpen durante a lo largo de de todos los vídeos hemos visto el añadir otros repositorios como los repositorios free los non free los de remy los extras los apple que son los extra package for linux enterprise o enterprise linux los crb que son los custom ready builder y bueno los que vienen con alma linux es muy importante que no te brinques los vídeos porque este vas a tener el mismo resultado que yo si tú estás viendo este vídeo por primera vez te invito a que cheques la sección de alma linux del canal porque porque si no te va a dar error o no te va a aparecer lo mismo porque no tenemos la misma configuración entonces si nosotros aquí le damos dnf grow list te va a listar todos los grupos de de herramientas que hay disponibles no en este caso un servidor con interfaz gráfica un servidor normal y aquí tenemos lo más importante no el kd plasma workspace o espacio de trabajo de kd plasma y pues bueno aquí prácticamente tenemos todo incluso hasta pantheon no muy importante like si quieres que le hagamos su vídeo y ya una vez que copiaste la el grupo a instalar sudo dnf grow install y entre comillas dobles el nombre del grupo en este caso kd plasma workspace y vamos a darle un enter nos va a pedir nuestra contraseña la colocamos y en este caso es un kd un poquito simple este 475 megabytes pero que ya instalado nos va a consumir como un giga y medio este recuerden que esto va a tardar dependiendo de la velocidad de tu internet entonces hay que ser muy muy pacientes una observación importante yo tengo lleno y también la idm pero en el gdm y en el idm punto service no funciona entonces ahorita quise hacer el experimento de este agregar kd y ver si se me cta lo que es el simple desktop display manager por omisión y bueno es muy importante también que tengas todos los repositorios que ya se han visto en el canal porque pues como como lo menciona el crb custom ready builder son librerías que nos sirven para compilar hay cosas en alma linux que no existen y que las tiene que compilar o incluso que las tiene que tomar prestadas de fedora entonces es muy muy importante que tú lo tengas exactamente como yo para que no te dé ningún error y también las herramientas de qt no porque a veces te instala kd pero sin qt entonces aquí simplemente hay que esperar todo depende de la potencia de tu equipo y vamos a seguir esperando y ahí lo tenemos sigue avanzando sin problemas muchas gracias a los miembros del canal por su increíble apoyo recuerden que se pueden unir desde menos de medio dólar y ahí está nos instala algunas utilidades como ocular el plasma network manager que es muy importante para tener conexión a internet algunas utilidades ya conocidas como el mail el de correo de kde kmail y el plasma system settings que también son los ajustes de kde dolphin que ya todos lo conocen y también este no esperen que sea un kde extremadamente completo aquí simplemente tenemos la ventaja de la interfaz pero no quiere decir que todo va a funcionar sobre todo porque si es una workstation una estación de trabajo pero no es lo que está buscando la distribución al igual si tú sigues estos pasos y lo estás haciendo para rocky linux por ejemplo te va a pasar exactamente lo mismo no vas a tener un plasma completamente porque en los repositorios no existe tendrías que compilar todo y si es un dolor de cabeza en cuanto a librerías dependencias porque tendrías que instalarlas una por una entonces tendríamos que esperar a que oficialmente llegara una actualización o que se considera ser segura para tenerla en el sistema seguimos esperando a que termine ya va 486 de 486 y pues bueno en esta ocasión si es medianamente fácil seguimos esperando también recuerden que si tienen problemas con wyland inician sesión con el kde con x11 o con zork verifiquen tener ambos no pesa tanto como te lo han hecho creer entonces yo te sugeriría tener ambas versiones tanto wyland como x11 para que si no entra en una entres en la otra ahora este ya terminó te da el resumen vean alma linux y ahora vamos a darle el reboot que en medio f con el sudo porque el reboot que en medio f porque esto va a apagar completamente todos los procesos del sistema y eso va a hacer que se force el reinicio completo del sistema a su vez va a levantar los servicios que tenga que levantar y pues bueno vamos a esperar a que reinicie está cargando todo funciona bien sin problema todos los servicios ok ahí lo detecta bienvenido a alma linux seguimos esperando sigue cargando habilitando lo que tenga que habilitar los nuevos servicios ahí está el modem manager el network manager algún servicio especial que yo le cargué por ahí que era el de el de caddy para el servidor de caddy y aquí tenemos un detallito usuario contraseña a ver vamos a ponerle creo que no lo no lo encontró me imagino que queda seteado por omisión ok vamos a darle el start x a ver que pasa entonces creo que este problema si está de manera muy general vamos a ver esperamos unos momentitos me imagino que como fue el nuevo escritorio queda seteado como por omisión entonces vamos a ver vamos a ver ese 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 es de caddy ese cursor no no lo cambió ok vamos a hacer lo siguiente forzosamente necesitamos un un gestor de ventanas voy a darle yo ya tengo el idm sudo dnf espacio install la idm por si no lo tuvieses en mi caso yo ya lo tengo este vamos a darle sudo systemctl enable la idm lo aceptó sin problemas ahora vamos a darle el start la idm ahí lo tenemos y aquí vamos a cambiar por plasma con x11 y a ver si me deja ahí lo tenemos tendríamos creo que hacer este switcheo me parece que hay un un apartado que es el de desenmascarar paquetes este pues bueno esto ya lo estaríamos viendo un poquito más adelante me parece no a ver permítanme me parece para que vean que que es el mismo neofetch este que es con el sudo systemctl un mask y en este caso el nombre del del servicio no a desenmascarar que sería el idm este punto service aquí si está un poquito complicado o sea si acepta el comando me parece si si lo acepta pero esto lo tendría yo que checar más abajo nivel dependiendo de la configuración de este del del mismo alma linux si es que no me lo carga al inicio este a partir de aquí una posible solución sería ya que tenemos kde eliminar genome y te va a quitar todo lo de genome y como ya nada más vas a tener kde te va a dejar una sola opción otras cosas a considerar dnfc arch light m light m si tú tienes todos los repositorios yo lo digo por si está siguiendo mi configuración y no te funciona el idm le des sudo dnf espacio install light dm guion settings necesitarías este necesitarías el paquete original este necesitarías la compatibilidad con gtk a 64 bits pero en este caso yo me iría por esta porque es la más completa creo que con estos tres paquetes sería más que suficiente quedaría de la siguiente forma dnf install light dm settings light dm normalito y el light dm gtk greter settings no arch en mi caso pues bueno yo no lo descargo porque ya lo tengo este que otra cosa importante pudieras intentar el sudo systemctl systemcontrol disable si te dan algún error gdm .service ajá en este caso si lo tienes activo porque instalaste la versión de workstation deshabilítalo ¿no? lo deshabilitas y si no te deja deshabilitarlo lo detienes con el stop ajá gdm service y después lo deshabilitas y después ahora sí habilitas el light dm ¿no? quedaría de la siguiente forma detienes gdm deshabilitas la gdm habilitas la dm al inicio y lo inicias ¿no? o reinicias el sistema entonces es muy importante que hagas esos cambios esto sí lo estoy dejando hasta el final porque no todos tienen un escritorio hay gente que va a tener un ¿cómo decirlo? pues así la tt ya secas y allí no hay ningún problema si tú instalaste la versión servidor y directamente te tienes que ir por por kde en esa cuestión específica no va a haber ningún problema porque al ser el único entorno que esté en tu sistema pues te va a cargar solito este como les digo aquí hay un detallito y es esa parte ¿no? que el el paquete del light dm está como en una lista negra simplemente para que el mismo sistema no entre en conflicto con algunas cosillas que tiene por ahí o pues bueno que por si se instala indirectamente no quede aquí seteado ¿no? pero ya vimos que funciona incluso lo pudiéramos este lanzar desde aquí ¿no? podríamos darle este systemctl o systemcontrol start light dm ya sé que es un paso extra ¿no? punto service ya sé que es un paso extra pero es la única manera de tenerlo funcional aquí como vemos ya se estableció KDE con X11 si te da problemas con X11 pásate a Wylan entonces yo me voy a quedar con este con plasma con X11 permítanme ah no me deja ay 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 por aquí está por aquí está por aquí está permítanme permítanme con X11 aquí está con X11 inicio coloco mi contraseña y ya me va a cargar lo que es la la interfaz este como está seteado de de manera por omisión puede que cuando nosotros le demos el start X este ya lo esté cargando entonces este meramente pues para que lo tomen en cuenta y si no si lo tienen que lanzar como administrador porque creo que aquí eso también está pasando este creo que el sudo no es suficiente permiso para levantar los servicios y por eso se queda cargando entonces vamos a ver dos cosas este esto pues bueno como les digo no hay una solución literal para todo esto al menos no de manera oficial y como yo estoy siguiendo la documentación oficial pues es lo que se tiene que hacer entonces este vamos a intentar lo siguiente vamos a ver si se quedó establecido KDE como escritorio por defecto vamos a ver este usuario contraseña y le doy Start a mi lo personal me va a dar un error pequeñito ahorita le voy a dar Control C para cancelar ese error pequeñito este y que se brinca la interfaz si quedó seteado KDE me va a iniciar con KDE aquí lo va a dar cancelar dos veces y no quedó Genome ok está bien no nos preocupamos vamos a darle otra vez otro reinicio vamos a intentarlo de manera diferente esto pues obviamente ya de aquí si tú quieres instalar GDM y te evitas de problemas o quitas Genome y también te evitas de problemas vamos a esperar unos momentos aquí permítanme lo voy a reiniciar un poquito forzado para que no se tarde ahora vamos a hacerlo como usuario root para iniciar el LIDM como usuario root créanme que es la única manera posible de hacer esto entonces aquí satiel contraseña sudo su y contraseña nuevamente y como root system ctl start LIDM punto service este los más puristas me van a decir lo siguiente se puede modificar el archivo de xdm en la carpeta etc etc xdm y allí carga los servicios del inicio se le puede crear un daemon y demás si el problema es que aquí xdm no existe entonces sería como que la única alternativa yo sé que es un pasito extra pero pues bueno yo lo voy a tratar de este reportar de darle seguimiento aquí y bueno de esta manera vimos como inició completamente desde cero y este ahora si ya tiene todo lo necesario para levantar el servicio y pues bueno estamos entendiendo cómo funciona el sistema aquí pues bueno son muy poquitos temas todavía los que tiene pero medianamente ya lo lo pudieran ir este personalizando aquí este igual con los colores por ejemplo aquí un azul no sé o verde turquesa este ustedes que les gustan las listas de color verde las fonts este también lo voy a acabar cambiando los iconos pues me va a respetar los que yo ya tenía que son los de elementary el cursor a mí me gusta este de color blanco porque se ve mejor en los tutoriales que otra cosa pues aquí los display settings que serían la resolución de pantalla la voy a cambiar a 1920 por 1080 si me está respetando los cambios y aquí ya queda simplemente colocarle este mi wallpaper que yo quiera aquí por ejemplo setear wallpaper y ahí lo tengo y aquí pues bueno TILIX ya puedo comenzar a este a crear mis aplicaciones y perfectamente me va a respetar todo lo que yo le había puesto entonces esto es lo más cercano a tener algo funcional y este como dio esta palabra pero pues bueno estable entonces es lo más cercano a tenerlo bien aquí pues prácticamente todo funciona yo diría que si ya llegaste hasta este paso ya llegaste hasta este apartado desinstales o sea que ya te diste cuenta que funcionó levantaste todos los servicios y te diste cuenta que si efectivamente todo está bien desinstales Genome y nada más te quedes con un escritorio y te evitas de problemas ahí simplemente usuario contraseña start x y como vas a tener nada más KDE plasma este sobre esa te vas y ya no tienes problema alguno entonces sería prácticamente todo aquí porque yo lo estoy haciendo así porque muchos se van a preguntar este hay unas aplicaciones que no se pueden añadir porque son exclusivas de Genome no le puedes crear otra entrada que no sea en ese escritorio entonces este puedes lanzar lo que es el sudo kmenu edit y te va a pedir tu contraseña y con esta interfaz gráfica vas a poder agregar programas aquí a esta parte dependiendo cambiarles el nombre o agregarlas customizadas creo que sería lo único a tomar en cuenta se puede abrir como usuario root y como usuario normal entonces es importante que veas si la entrada la generaste como root o como usuario normal vemos la diferencia de tema porque en la cuenta root no tengo ningún tema habilitado y en la cuenta normal si sería como que lo más a tomar en cuenta y en este caso específico si se agradece el que aquí tengamos todo el relleno de KDE aquí en este en este punto en el que estamos llegando en los tutoriales de Alma Linux no es relleno son más alternativas ¿por qué? porque si yo aquí no tengo a lo mejor me quedo sin Google Chrome sin Chromium sin Firefox sin cualquier otro tipo de aplicación voy a tener por ejemplo Falcon o Conqueror ¿no? entonces yo ya me estoy agarrando de otras aplicaciones que son completamente libres y las puedo tener en mi Alma Linux como una segunda salida que no tengo a lo mejor un navegador o un editor de PDF puedo abrirlo directamente con Ocular que no tengo un editor de texto plano pues tengo este KATE ¿no? que no tengo un cliente de correo pues tengo KMile ¿no? que no tengo transmisión porque no me funciona no está en los repositorios etcétera etcétera aquí pues bueno también tiene su propia store no sé creo que no la instaló pero dnf espacio sudo dnf espacio install discover no no la tiene creo que aquí si tendrían que buscarla de manera manual o tendríamos que apoyarnos de un gestor similar al de Synaptics que lo hace un poquito más estricto este creo que sí pero no no la detecta con ese nombre vean aquí está tonto no la vi pero yo creo que este se entiende esa parte ¿no? y desde aquí pues bueno ya si no estás acostumbrado si tendrías que estar buscando las aplicaciones con K ¿no? y vemos que al menos si tenemos un abanico más grande de posibilidades de las que teníamos simplemente porque nos estamos apoyando de las de QT o de las de KDE entonces este sería pues prácticamente todo espero que les haya gustado que me hayan entendido este aquí está con Keror por ejemplo y aquí sí está sumando esta parte disculpen lo mormado de la nariz pero pero pues este sigo enfermo ahí está la wishlist para que me cure si me regalan algo me curo y pues sería como que lo más cercano a un KDE funcional no se enojen conmigo si no lo tienen completamente funcionando porque como les digo no está aprobado oficialmente sigue como en tipo testeo y no es algo que también se ha recomendado por los desarrolladores simplemente que aquí este pues muchos me estuvieron preguntando acerca de cómo se le hace por ejemplo dnf group list si ustedes le dan like a este video hacemos lo mismo pero con el escritorio de pantheon ahí está pantheon desktop si tienen la suficientemente cantidad de likes y yo veo que les interesa hacemos el video de instalación de pantheon configurándolo completamente de cero recuerden que pantheon es un fork de de genom por lo tanto si tienes genom te va a funcionar pantheon y bueno lo vamos a intentar echar a andar y los pantheon tweaks los vamos a compilar y todo está bonito todo bien todo correcto pero vuelvo a repetir todo depende del interés a estos videos que cada uno le ponga y pues nada sería prácticamente todo espero que les haya gustado aquí todavía no llegamos a plasma 6 porque pues sigue siendo un tanto nuevo pero pues bastante recomendado vemos que funciona todo que no tengo problemas y bueno lo hice más a petición de la gente que estaba ahí comentando con que este si es posible de poder se puede si este porque sigue siendo un linux pero no es tan bien como que lo recomendado yo aquí el único plus que le veo es la cantidad de aplicaciones de KDE o de QT que se le puede estar colocando pero fuera de allí este si lo quieres realmente para trabajar si me quedaría con la versión Workstation porque es la más estable y donde el mismo soporte te va a estar este apoyando oficialmente esto se podría considerar un tanto extraoficial por lo tanto pues no se sorprendan si ustedes le preguntan por ahí a un desarrollador alguna desarrolladora y no les pueden responder tan al momento acerca de KDE porque no es algo que ellos recomienden de primera instancia entonces este pues bueno sería prácticamente todo espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia o comentario pues me lo dejan allá bajito vamos a seguir con la serie de AlmaLinux veo que si ha tenido pues buena este buen recibimiento por parte de ustedes entonces vamos a seguir haciendo al menos intentando ser el canal más completo de AlmaLinux y recuerden que los tutoriales también son de por decirlo así documentación cruzada es decir que vas a poder aplicar esto mismo para OracleLinux para RockyLinux para BZLinux para cualquier otra distro basada o derivada de Red Hat para acentos y demás entonces ahí está para los que desean que no se puede si se puede pero hay que leer y hay que entender cómo funciona el sistema entonces ahora sí sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse cualquier duda sugerencia o comentario déjenla allá bajito recuerden que si no te aparece ningún paquete cuando tú lo busques o te dan el error en instalar algo es porque muy probablemente no tienes los repositorios CRB los Synergy los Apple los Remy etc 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 los Nonfree y demás es muy importante que no te brinques los videos para que puedas hacer todo en la misma versión y siguiendo los tutoriales del canal igual no es la fuerza que te lo instales ponte una máquina virtual y pues bueno ahí puedes seguir la serie sin problemas para que vayas aprendiendo cómo funciona el sistema entonces sería todo por mi parte denle like para esa segunda parte instalando Pantheon y pues ahí está para los que dicen que no se puede ahora sí yo soy Satiel y nos vemos en la próxima no olviden donar paypal.mirla.satiel unirse como miembro desde menos de un dólar y si gustan unirse como miembros del canal ya que me ayudan a seguir haciendo contenido todos los días ahora sí bye bye